Bienvenidos a Misión Posible, que felicidad nuevamente llegar a sus hogares con toda la pasión y el amor que desde Telemedellín queremos compartir con ustedes nuestros televidentes, por supuesto, ese amor y esa pasión que nuestros emprendedores le ponen a cada uno de sus proyectos, aquí en Misión Posible también buscamos aprender y nuestro tema principal hoy va a ser el marketing, salirnos un poquito de las redes sociales y como a través del marketing podemos cautivar a nuestros clientes y es que precisamente por eso quiero saludar a nuestro padrino el día de hoy, y él es Nicolás Cortés, quien es experto en todo el tema de marketing, Nicolás, bienvenido a Misión Posible. Bueno, Daniela, muchas gracias para ti y para todo Telemedellín por acompañar también a los emprendimientos de esta ciudad, aunque están golpeados, van a tener mucho futuro, para eso estamos. Para eso estamos en Misión Posible, para ayudarlos a superar esta crisis que de verdad nos está afectando tanto, y antes de comenzar a hablar sobre este tema tan importante que tenemos hoy, démosle la bienvenida a nuestra primera emprendedora el día de hoy, ella es Paola, con su socia, quien se va a encargar de presentarnos a este equipo de trabajo. Paola, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, Daniela, muchísimas gracias por permitirnos este espacio para compartir nuestro emprendimiento. Bueno, nuestra empresa se llama Choco Capa, nosotros desarrollamos esta idea en medio de la cuarentena, surge como por la pasión que nosotros tenemos por el dulce, especialmente por el chocolate. Tenemos para todos los gustos, para nuestros clientes de Alma Fat y de Alma Fit, tenemos, pues manejamos productos artesanales con chocolate 100% colombiano. Bueno, y tu socia, ¿cómo se llama? Que veo que se está acompañando en estos momentos. Hola, buenos días, mi nombre es Carolina Mora. Bueno, Carolina, ¿cómo comienza esta idea? Esta idea comienza en la cuarentena, dándonos, viendo qué podíamos realizar, porque queríamos emprender. Y como a nosotros nos gustan mucho los dulces, especialmente el chocolate, pensábamos con la idea de realizar primero huevos de pascua rellenos. Pero como vimos que cuando uno está reconciliándose con el novio o que uno quiere ser detallista, pensamos también en la idea de una cobertura con forma de corazón y rellenarlos. Bueno, un detalle muy especial, por aquí en nuestro set tenemos parte de esos productos que ustedes están compartiendo, que en estos momentos están vendiendo, productos que son hechos de chocolate. Y como ustedes bien lo decían, pues están llegando con dos líneas de negocio, porque nos decían que también hay para las personas que son fit. En este caso, para las personas que se cuidan, aquí tenemos un producto que es puro chocolate. Pero en el caso de la persona que de pronto hace más ejercicio y que quiere cuidar de pronto su línea, ¿qué podrían ofrecerles? Bueno, nuestros clientes de Almafit y nuestros clientes de Almafat. Para los clientes de Almafit tenemos unos chocolates amargos, que es esta cajita que ven acá. Están rellenos tres de mantequilla de maní y tres de arequipe light. Esos son para nuestros clientes, pues que se cuidan. Y también, como veníamos diciendo, también están para todos los gustos, para los clientes que quieren pecar un poco. Tenemos nuestros corazones rellenos de mousse de chocolate, mousse de frutos rojos y cheesecake de Oreo. Los huevos también están rellenos de ese mismo sabor. Y ya los toppings son a elección de nuestros clientes. Igualmente, nosotros también les aconsejamos y podemos asesorarlos como quieren decorar. Paola, hablemos un poquito sobre la marca, cómo nace entonces el nombre y los colores que ustedes van a utilizar aquí. Nuestra idea es que todos los emprendedores quienes estén comenzando también aprendan un poquito de las experiencias de ustedes que ya llevan un camino recorrido, aunque son una empresa muy nueva y nacen en medio de la pandemia y en medio de toda esta crisis de estar, digamos, en la cuarentena en la casa. Entonces, ¿cómo fue construir toda la marca de la empresa? Bueno, es una historia muy linda porque justamente, como Carolina lo venía diciendo, nosotros teníamos como ese deseo de crear nuestro emprendimiento. Un día, lo que es nuestro logo, un día nos sentamos, prendimos una velita, nos conectamos y empezamos a dibujar cómo queríamos, qué queríamos dar a entender con nuestro logo, qué colores queríamos expresar. Por ejemplo, nuestro logo viene con un tono dorado y un tono negro como con un logo muisca porque necesitábamos como dar a entender ese arraigo que tiene el cacao con nuestro antepasado. Es por eso que también, eso es lo que queríamos como transmitir con nuestro logo. Y pues Choco Capa viene pues obviamente de Choco, K de Carolina y K de Paola. Bueno, ahí vemos cómo nuestros emprendedores le ponen ingenio a cada uno de sus productos, incluso también a la marca, de cómo relacionar su parte sentimental, conectarla también con la marca. Vamos a hablar con nuestro padrino precisamente sobre ese camino al marketing y sobre algo muy importante que es los mapas para llegar a los clientes. Comencemos contándole a los televidentes con nuestro gráfico, qué sería entonces el mapa de clientes. Comencemos entonces con ese primer gráfico que les tenemos preparado el día de hoy. Hablemos que desde el marketing hablamos de unos mapas para llegar a los clientes y dice así, ¿qué es el mapa del recorrido del cliente? El mapa del recorrido del cliente te ayuda a conocer la respuesta. La idea de este sistema es visualizar el recorrido que toma el cliente en su camino hacia la compra y esto proporciona conocimiento muy valioso. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde y por qué nuestro cliente? Y precisamente para aclararnos un poco más qué es el mapa del recorrido del cliente, cómo cautivarlo y que ese camino direccione a nuestras marcas, vamos a preguntarle a nuestro padrino el día de hoy cuáles serían esas estrategias para que podamos tener un mapa de cliente claro y que llegue directamente a nuestra compañía. ¿Qué es Daniela? Mira, yo creo que hay que empezar porque hay una persona muy importante que todos sabemos, conocemos o conocimos, que es Steve Jobs, el creador. ¿Y él qué decía? El paso uno es investigar al cliente, a la persona que le vamos a vender. Muchos de nosotros tenemos emprendimientos en nuestra mente, en nuestra cabeza, ideas que queremos disfrutar y empezamos. Esa es la decisión más importante de empezar y por eso felicito al emprendimiento de Alarma, de Alarma.fit. Esa es la decisión más importante. El segundo paso es poder tomar esas decisiones de que este es mi logo y estos papelitos son muy importantes porque nos permiten ordenarlos. Este es mi logo, este es mi cliente. Con eso vamos a construir una base de nuestro producto. Cuando tenemos una base de nuestro producto, inmediatamente pasamos a hacer una prueba. Hagamos una prueba con alguien conocido que nos cueve el producto, que nos compre, que nos llame, que nos escriba por donde estamos presentes. Por Instagram, Facebook, por el mismo WhatsApp Business. Lo hacemos que se llama una prueba de cliente oculto. Alguien que nosotros no conocemos o que nuestro emprendedor no conozca. Cuando realizamos esa prueba, nosotros pasamos a identificar en qué puntos la decisión de compra se realiza. Muy importante porque digamos que nos han dicho que no solo en Colombia, sino en el mundo, cerca del 70% de los emprendimientos se quiebran antes de los dos años. Y podríamos decir que esto se debe a que no planificamos, a que no nos organizamos, a que no tenemos claro qué es lo que quiere nuestro cliente. No lo dejamos escrito, como bien lo dices, tener esas notas tan importantes de qué es mi empresa, para dónde vamos, pero además también del conocimiento del cliente. Bueno, vamos a regresar con Paola y con su socia para que nos cuenten cuáles son esas promociones que tenemos el día de hoy, que profundicemos un poquito en los precios de cada uno de esos productos que hoy vienen a ofertarnos. Bueno, les voy a contar para los alimentos que estén en este momento conectados o las personas que quieran adquirir nuestros productos, tanto de AlmaFit como FAC, les tenemos unas promociones que son un cuenta con un corazón de chocolate y un huevito por un valor de 40 mil pesos y con una caja pit con un huevito por un valor de 30 mil pesos. Bueno, aquí tenemos entonces parte de los productos que ustedes ofrecen. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordemos entonces los teléfonos de contacto también y las redes sociales. Nuestro número de contacto es 304-96-5140 y nuestras redes sociales nos consiguen en Instagram como arroba chococapa.medellín o en Facebook también nos buscan como chococapa. Muchísimas gracias Daniela y a Telemedellín por brindarnos este espacio. Gracias a ustedes por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Es el momento de una pausa aquí en nuestro programa, pero precisamente venimos con un producto, una chica que utilizó el Ingenio, es Ingenio Paisa, para decirle a ustedes tranquilos, en su casa van a estar a salvo y llegamos con un artículo para garantizarles que el COVID no los va a acompañar. Así que si quieren saber de qué se trata, no se desconecten porque ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, como les decía, un producto muy innovador, precisamente para que nos cuente de qué se trata, cómo nació esta idea de negocio, nos acompaña Adriana al día de hoy. Adriana, bienvenida a Misión Posible. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, feliz de que nos acompañes. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de cómo funcionan estas lámparas. Leí acerca como del producto que ustedes venden y garantizan que eliminan las bacterias de los espacios. Y es precisamente eso lo que queremos ahorita, sentirnos seguros en casa, tener este tipo de elementos que nos dan la garantía de que este virus que nos está atacando y que nos está poniendo en amenaza no va a entrar a nuestros hogares. Claro que sí. Bueno, te cuento. La marca se llama Ultra V Colombia. ¿Qué significa nuestra marca o a qué nos dedicamos? La luz ultravioleta es utilizada mundialmente para desinfectar y eliminar virus, gérmenes y bacterias. Es una tecnología muy utilizada en el mundo. Nosotros lo que hicimos fue importar los tubos luminosos y aplicar estos tubos a la cotidianidad. De eso se trata Ultra V Colombia. O sea, luz ultravioleta aplicada a la vida cotidiana. Entonces, en ese desarrollo lo que hicimos fue diseñar unos productos que sirvieran para que la gente en casa estuviera segura. Entonces, tenemos, por ejemplo, unas cajoneras que sirven para que cuando tú llegues a casa pongas todo lo que traes de la calle infectado, digamos tus zapatos, tu ropa, tus objetos de uso personal, como tu celular, tu bolso, tu billetera, tus cafas y todo. Lo pones en una de nuestras cajoneras que las vemos acá al lado. Y lo que hace la luz ultravioleta es que en seis minutos desactiva todo el ADN de los microorganismos y ellos mueren. ¿Cómo se hace ese proceso? Por medio de la luz ultravioleta UVC de germicida. Los tubos con los que nosotros trabajamos son tubos marca Philips, Osram, Olumek. Estos tubos están certificados a nivel mundial. La tecnología está certificada a nivel mundial. Nuestros clientes en este momento son instituciones de salud, consultorios médicos, consultorios odontológicos, consultorios dermatólogos, spas, las familias que están comprando todas las cajoneras y todas las lámparas para esterilizar superficies, objetos y espacios. Entonces, a eso es lo que nos dedicamos. Adriana, muy innovador y lo que dices ahora que estamos buscando llegar a casa. Muchos dejamos la ropa en la entrada de la puerta de la casa y luego nos duchamos. En este caso, entonces, dejar la ropa en este cajón y que nos garantice que se van a eliminar las bacterias o posiblemente si tenemos el COVID en nuestra ropa. Adriana, quería preguntarte aquí con este modelo que tenemos en nuestro set. Vemos que dice, como la luz está activa, no pase. ¿Esta luz podría afectarnos a nosotros? ¿Debemos tener como algunas recomendaciones para el uso en la casa? Claro que sí. Y nos encantaría ser muy respetuosos con esta información porque la luz ultravioleta puede llegar a ser nociva para la salud, si es mal utilizada o utilizada por algunos productos irresponsables. ¿Cómo funciona la luz ultravioleta? La luz ultravioleta nunca debe estar expuesta directamente ni a seres humanos, ni a mascotas, ni a plantas. Por eso, todos nuestros productos son súper seguros porque en la innovación de nosotros está que creamos unos temporizadores que permiten que tú nunca estés expuesto directamente a la luz ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa lámpara que tú tienes ahí? Tú llegas a tu habitación, la pones encima, digamos, de tu colchón o de tu mesa de noche o de alguna superficie y oprimes el temporizador. El temporizador te da unos segundos para salir de la habitación. Previamente debes haber sacado a tus hijos, a tus plantas y a tus mascotas. Cierras la puerta y la lámpara se enciende completamente sola. Para eso sirve el temporizador. Entonces, tú nunca estás expuesto directo a la luz. Cuando la lámpara se enciende, hace un protocolo de 15 minutos y lo que está haciendo en esos 15 minutos es que está eliminando todas las bacterias, virus y gérmenes que hayan en el espacio, en las superficies y en los objetos. Estamos hablando de tu cama, de tus cortinas, del aire, de la cama, del colchón, de los ácaros del colchón, donde, digamos, si es una sábana, una almohada, una cobija. O sea, todos los objetos que hayan cercanos... Adriana, creo que tenemos un pequeño problema de conexión y no te estamos escuchando muy bien. En este momento, mientras de pronto vamos mejorando la calidad de la cámara y del sonido de Adriana, vamos a ir a nuestro segundo gráfico del programa. Dice, cuatro recomendaciones de la optimización del marketing. Estos dos últimos puntos, mantén las cosas simples y persigue las nuevas oportunidades automáticamente, es recordar que el marketing no solo son las redes sociales, el marketing es mucho más que eso, el marketing son las posibilidades que nos da la tecnología o que podemos adelantar desde las estrategias internas de la empresa para cautivar a los nuevos clientes. Precisamente para que nos profundice en el tema, vamos a volver con nuestro padrino, Nicolás, para que nos pueda dar como esas recomendaciones de cómo optimizar el marketing. Bueno, para Adriana una felicitación grande porque eso es entrar en el momento. Y el momento, ahí es donde está el marketing. El marketing tiene tres grandes decisiones, sobre todo para Adriana. Las tuvo y las va a seguir teniendo, que es la atención, que es la atención que le brindamos a las personas, la facilidad del proceso de compra y las recomendaciones. Ahora, dos puntos importantes en cuanto a la facilidad y una recomendación que Adriana puede explotar. Yo creo que ella tiene dos mercados muy grandes. Yo voy a ser un cliente de ella. No sé si los padrinos han comprado mucho, pero yo sí lo pienso hacer. Y es a lo siguiente. La facilidad es que pueda ofrecérselo tanto a consumidores como a plataformas. Es decir, el mercado B2C o lo que llamamos Business to Customer y el mercado B2B, lo que llamamos Business to Business. Entonces, hay plataformas que pueden maximizar las ventas de Adriana en este momento, que es por donde se centra el mercado en su mayoría. Y el 70% de las personas, Daniela, normalmente buscan empresas o se soportan en su decisión de compra cuando ven recomendaciones positivas. Muy importante. Quiero resaltar este sello tan bonito que vemos aquí en la lámpara. Voy a tratar de girarlo. Dice, hecho con amor en Colombia. Y es que buscamos desde Misión Posible que comprendan la importancia de comprar colombiano. Nicolás, hablábamos sobre la optimización, digamos, de las herramientas de marketing. Y muchas veces en nuestro departamento, en nuestra ciudad, confundimos el marketing simplemente con las redes sociales o la gestión de las redes sociales. Y hay que recordar que el marketing es mucho más que eso. Es como la herramienta y la mano derecha e izquierda en las compañías. Aclaremos un poquito sobre eso. Claro, el mercado ha transformado lo que antes conocíamos como disciplinas. Ahora esto casi que se convierte en una ciencia. Porque partimos de ese departamento de ventas, donde solo queríamos vender lo que nosotros teníamos. ¿Qué hizo el marketing? Y grandes próceres del marketing, grandes padres del marketing. Transformar la visión del producto, la visión del cliente. Entonces, es alinear a través de sistemas de la información o de apps y software para que el cliente y el producto sean uno. Y que la empresa sea ese gancho, ese cook que permita que se venda el producto y que para ambos sea rentable obtenerlo o venderlo. Nicolás, gracias por acompañarnos el día de hoy, por ser el padrino de nuestros emprendedores y por compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los invito a que emprendan. Es el momento. Es el momento. Yo creo que del camino de los emprendedores está la solución a esta crisis económica que en estos momentos estamos afrontando en nuestro país. Vamos a regresar con Adriana para que nos cuente cuáles son esos descuentos que tenemos para nuestros televidentes del día de hoy. Si tenemos alguna promoción, entonces, Adriana, cuéntanos entonces cuáles son esos precios y las promociones que tenemos para nuestros televidentes. Adriana, ¿estás ahí? Recordemos que ella tiene varios estilos de presentación de sus productos. Tenemos las lámparas, los cajones. Entonces, vamos a ver si podemos lograr tener esa conexión con Adriana para que nos indique cuáles son esos descuentos. ¿Adriana? Muy bien, muy importante recordar a todos nuestros emprendedores ese ingenio, tener esas herramientas tan importantes como son, por ejemplo, el buen uso de las redes sociales, el buen uso, por ejemplo, de los correos electrónicos y las bases de datos. Recordemos hoy que estamos hablando de marketing, que en el marketing uno de los activos más importantes de las empresas es tener la información de los clientes, ojo, dando la garantía de la protección de datos, porque en estos momentos hay una norma que nos rige a nosotros para garantizarle al cliente que esos datos que son compartidos con nosotros vamos a darle un buen uso y que van a tener un buen tratamiento. Pero es muy importante tener en cuenta que estos datos son el activo más importante de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque a través de las bases de datos podemos hacer la gestión, podemos garantizar que el cliente no va a comprar solo una vez, va a volver a comprar. Y además recordemos, como les decía, de las campañas de marketing, por ejemplo, las campañas que podemos adelantar a través de los correos electrónicos. Ahorita veíamos en pantalla los videos que desde la compañía de Adriana nos están enviando. Con ese podemos dar la garantía de, estamos comprando un producto hecho en Colombia. A pesar de que estas lámparas son importadas, el producto es maquilado en nuestro país. Es un proceso de innovación realizado en nuestro país. Por eso es lo importante de poder apoyarlos y dar esa garantía. Quiero que entremos a detalle de este producto, de cómo lo elaboran, porque podemos ver un producto que tiene buenos acabados, que tiene una presentación muy buena y que además te va a dar la garantía de estar en un lugar de la casa, que no va a ocupar mucho espacio. Además de las recomendaciones, nos decía Adriana ahorita en la entrevista, muy importante saber el uso de estas luces, porque pueden hacerle daño a las personas, a las mascotas o a las plantas. En este caso, yo veo que la lámpara viene aquí con todas las recomendaciones. Si dice, antes de utilizar la lámpara, por favor, cerciórese de que la habitación esté vacía. Entonces, la importancia de que todos nuestros productos vengan con esas etiquetas de conocimiento de cómo se deben usar, garantizarle al cliente, y voy a usar una palabra aquí que de pronto va a ser muy de la cotidianidad, pero como coquito. Usted, el cliente, tiene que darle más de lo que él espera, no dejar lo que él crea. A veces decimos, es que es obvio. Nada es obvio cuando tenemos un producto. Todo hay que tenerlo detallado, absolutamente todo. Desde las redes sociales, desde los teléfonos, desde los detalles de cómo usar el producto, cómo cuidarlo. Y además, si vamos a tener entonces este tipo de productos que podrían generarle algún daño al cuerpo humano, a las plantas o las mascotas, tener muy claro esos beneficios o esos pros y esos contras. Miren, además, en nuestro programa hemos hablado de la importancia también de visionar nuestras empresas a largo plazo. Y es precisamente por eso que compartimos aquí con nuestros padrinos, con nuestras madrinas, para que podamos aprender de cómo crear en nuestra empresa ese músculo. No solamente el músculo financiero, sino también el músculo de conocimiento. Este producto es un producto que podría tenerse la visión para exportación. ¿Por qué? Porque estamos innovando y estamos entrando a un mercado potencial que está teniendo la necesidad de tener un producto que pueda eliminar y que pueda dar la garantía de tener espacios limpios, garantizar que podemos eliminar esas bacterias de nuestro hogar. Entonces, una felicitación para Adriana por ese producto tan innovador. Y la invitación, además, para que vaya visionando el producto para exportación. Recordemos, además, que estos tipos de productos podemos tener algunas recomendaciones para nuestros televidentes y es cerciorarse de cuáles son los requisitos que tenemos que tener para poder cumplir con todo lo que el Estado nos da. Ejemplo, vamos a tener todos los registros listos, el INVIMA, en el caso de que se ha usado para humanos, pero que sea la misma Adriana, a quien no pudimos tener ese contacto a través de video, pero sí de llamada, de cómo ha sido ese proceso y pues que nos dé por fin los precios tan esperados de este producto. Adriana. Hola, ¿cómo estás? Qué pena que la red está súper mala. No te preocupes, comprendemos que estamos a distancia, que hoy el Internet es el gran aliado, pero que a veces nos falla porque tenemos un Internet desde casa. Entonces, que sea a través de la llamada que nos des entonces todos estos detalles. Claro que sí, mira, entonces les estaba contando que por el mes de julio tenemos una promoción que pueden encontrar en Instagram, en arrobaultrauecolombia, que el 10% de descuento en todos los productos y el envío a todo Colombia está incluido. Entonces, es una oportunidad muy buena para todos los clientes y nada, estamos dispuestos a servirles lo que necesiten con mucho gusto. Adriana, recordemos entonces que este producto que es uso para los humanos, tiene todos los registros y normalmente, ¿qué precio tendría? Pues tenemos muchos precios, tenemos cajas de esterilizadoras desde 295 mil, lámparas desde 486 mil y los precios varían. En Instagram pueden encontrar todos, pues como todos los precios y también en www.ultrauecolombia.com está la pasarela de compras donde pueden comprar directamente por Internet. Adriana, gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Nos encanta tener el talento de los innovadores, emprendedores que hacen parte de nuestra familia. Quiero agradecerles a ustedes, nuestros televidentes, por hacer parte de nuestra familia. Recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao.